¡Largaron! La primera competencia de distancia a 600 metros, picó limpito por dentro, el número 2, Blanca Feticheira. Estira cuerpo de ventaja, lo va a seguir abierto, el número 5, la fórmula más abierta es el propio, el número 6, Beleza ABT. La puntera es el número 2, Blanca Feticheira, corre con el cuerpo de ventaja sobre el número 5, la fórmula que sigue abierto rápidamente. La segunda ubicación abierta, pasa el número 6, Beleza ABT, siempre el número 2, Blanca Feticheira. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Beleza ABT que la sigue por dentro, siempre el 2, Blanca Feticheira. Corre con tres cuerpos y medio sobre el número 6, Beleza ABT que intenta descontar abierta, siempre el 2, Blanca Feticheira. La cabeza de ventaja sobre el 6, Beleza ABT que se le viene y cruzaron el disco. WWW. 오com diaper y medio sobre el número 6, Beleza ABT. It 1992 será el número 7, Beleza ABT es el número 1, Blanca Feticheira y нап आ el rurofe de ventaja sobre el número 6, Beleza ABT hay un perojo del número 8, Beleza ABT. Gracias.